Kevin Gómez, agente de Viajes Atlántida, afirma que producto de la pandemia del COVID-19 las aerolíneas han cerrado operaciones a excepción de Aeroméxico. De manera general, lo que están haciendo las líneas aéreas ahorita es que tienen políticas bien flexibles en el sentido de que si un pasajero iba a viajar ahorita en los meses de marzo, incluso hasta los meses de abril, ellos tienen la posibilidad de poder cancelar su boleto y dejarlo abierto para posterior dar sus nuevas fechas de viaje y completarlo generalmente antes del 31 de diciembre del 2020. Esto depende de bastantes cosas, ¿verdad? Si ustedes tenían algún viaje programado, lo más idóneo es que nos contacten, que se contacten con la línea aérea y así poder revisar las políticas. Pero el punto es que hay bastantes políticas flexibles que les permiten a los pasajeros poder reprogramar sus viajes, ¿verdad? Sin penalidad. El tema del coronavirus, sabemos que uno de los principales focos para que el virus se regara eran los viajes. Entonces las aerolíneas han tomado estas medidas, ¿verdad? De ir suspendiendo poco a poco los viajes hasta llegar al punto en el que estamos ahorita para poder contener el virus. Gómez afirma que como viajes Atlántida han tomado una serie de medidas. Actualmente nosotros hemos tomado bastantes medidas, ¿verdad? Que van desde lo más básico como tener alcohol gel, uso de mascarilla. Y actualmente nosotros hemos reducido las operaciones, ¿verdad? De nuestro personal también para salvaguardarnos a nosotros como colaboradores de la empresa y también a nuestros clientes. Hasta el 31 de marzo nosotros vamos a mantener nuestra atención con lo más mínimo, ¿verdad? Aquí en oficina. Y posterior, a partir del 1 de abril, nosotros vamos a estar únicamente atendiendo de manera online a nuestro número de teléfono que es el 22980808 ante cualquier eventualidad y cualquier emergencia que nuestros pasajeros o clientes pudieran tener. Noticias 12, Darlene Tellez.